Y hablando del ciclo electivo 2023, vamos a tomarnos unos minutos para dialogar con la Ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, que como siempre tiene la gentileza de atendernos. Ministra, buenas tardes, gracias por estos minutos, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, ustedes están en plena tarea de tratar de ubicar a los chicos que todavía no se inscribieron para comenzar las clases ya dentro de poquitos días, en el primero de marzo. Sí, nuestro registro nominado de matrícula dio en diciembre un indicador de estudiantes que habiendo terminado séptimo grado, no aparecían inscriptos aún en una escuela secundaria. Ese es un espacio puente que hay que cuidar mucho en esta construcción de cultura de obligatoriedad secundaria, porque es un espacio donde muchas veces perdemos alumnos. Por eso iniciamos la búsqueda ya en febrero, armando equipos en todas las regionales, con los listados nominados para ir a buscarlos casa por casa. Han contribuido muchísimo los gobiernos locales, los presidentes comunales, los intendentes, sumándose también en esta búsqueda. Hoy podemos decir que tenemos casi 300 municipios y comunas que ya tienen sus chicos localizados e inscriptos. Seguimos trabajando con el resto y, por supuesto, la dificultad mayor está siempre en las grandes ciudades. Pero allí estamos asistiendo a la búsqueda casa por casa, con compañeros también del Ministerio de Desarrollo Social, que conocen los territorios, con el lema una escuela te está esperando. Bien, la idea es tratar de que todos los chicos que no terminaron la secundaria, evidentemente, terminen este ciclo, más allá de la obligatoriedad y también para bajar los números de deserción que se manejan en la provincia de Santa Fe, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho desde que llegamos con los indicadores del Ministerio de Educación, de la provincia y con un objetivo claro de lograr que todas las infancias y adolescencias entre los 4 y los 17 años estén en la escuela, tal cual marca la meta propuesta por la Ley Nacional de Educación. Por lo tanto, la deserción es un tema que nos ocupa y también la construcción de esta posibilidad de un itinerario continuo y completo desde el nivel inicial hasta la finalización de la secundaria. Bien, Ministra, para este ciclo electivo 2023, ¿cómo se implementa la extensión horaria en las primarias y fundamentalmente cuál ha sido la evaluación de la experiencia que hicieron en el ciclo electivo 2022 sobre este punto? Bueno, en el ciclo 2022, el 73% de nuestras escuelas primarias santafesinas incorporaron la jornada de 25 horas semanales, además acompañada por la distribución de los libros para aprender de matemática, lengua y los títulos de literatura distribuidos para cada niño y para cada niña de la primaria santafesina. La experiencia ha sido altamente positiva desde el punto de vista de los aprendizajes de los chicos. Está claro que más tiempo en la escuela, más tiempo en vínculo pedagógico con sus docentes y una enseñanza renovada que ponga mirada fuerte sobre los aprendizajes fundamentales, mejora los recorridos de los alumnos y por eso este año vamos por la totalidad de las escuelas santafesinas para poder decir que todas nuestras escuelas primarias están trabajando en una jornada semanal de 25 horas. Bien, ¿esto va a ocurrir desde el primero de marzo? ¿Cuándo serán incorporando las instituciones de manera progresiva? De manera progresiva, pero desde el primero de marzo vamos a estar creciendo y es de destacar que justamente las que ingresan en este ciclo lectivo son las escuelas urbanas de las grandes ciudades. Bien, en el caso de la educación del nivel secundario de educación con este avance continuo, sin repitencia, ¿cómo se diagraman los operativos? Porque, bueno, hay chicos que deben recuperar contenidos, esto es indudable, hay materias que no se aprobaron, en muchos casos o en la mayoría de los casos materias que serán correlativas con el año que van a cursar en este 2023. Digamos, ¿cómo se ha orquestado el procedimiento para acompañar a estos chicos y fundamentalmente cómo se van a ir haciendo las evaluaciones? Porque seguramente, como todo proceso, habrá que ver qué se hizo bien y qué se hace mal, ¿no? Seguramente estamos planteando cambios que tienen como objetivo que todos los chicos y las chicas puedan aprender lo que hay que aprender en la escuela secundaria. Y de esa manera, fortalecer la mirada sobre la enseñanza y sostener el vínculo con los estudiantes basado en la enseñanza. Por eso, desde ayer, día lunes 6, los estudiantes del nivel secundario que no aprobaron los objetivos del ciclo 2022 están asistiendo a sus clases diarias durante el mes de febrero, periodo de intensificación pedagógica. Más vías de clases para esos estudiantes, más propuestas de enseñanza para que a final del mes, según las evaluaciones que haga cada escuela, cada profesor, puedan ir diciendo quiénes acreditaron esos aprendizajes que son fundamentales y quiénes no han podido lograrlo. El año próximo vamos a trabajar en una experiencia de avance continuo con un grupo de escuelas que seguramente van a estar trabajando este modelo con horas que el Ministerio va a aportar a esas escuelas de tutorías académicas para que se acompañen esas trayectorias de manera sostenida, porque el objetivo es que todos puedan avanzar, pero aprendiendo lo que hay que aprender y que puedan tener su certificación de secundaria habiendo aprobado todas las materias que tienen que aprobar. Piensen también que hoy en día quien no tenga el certificado final de la escuela secundaria que plantea como meta la Ley Nacional de Educación vigente desde el año 2007, quien no tenga esa certificación no puede acceder en la actualidad a un trabajo registrado. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos para evitar el abandono y para evitar esas demoras que los chicos producen en sus recorridos y que a veces los hacen terminar sin las certificaciones correspondientes. Bien, algunos docentes consideran que este proceso de avance continuo que se ha dispuesto en la provincia de Santa Fe ha determinado que muchos más chicos se lleven un número, como decíamos en nuestra época, se lleven algún número importante de materias. ¿Ustedes han hecho esta evaluación? ¿Se ha notado esto en los números que tienen ahí en el Ministerio? No, nosotros no hemos hecho esa evaluación porque el avance continuo empezaría este año con esta experiencia que estamos diciendo de un grupo de escuelas. Y en realidad no se trata de eso, sino que cuál es la hipótesis, que si tenemos más enseñanza, si tenemos más acompañamiento, si hay más tiempos en la escuela para seguir aprendiendo, seguramente los chicos van a aprobar más espacios curriculares. Bien. Ministra, estamos a 48 horas del inicio de las negociaciones paritarias con el sector docente en la provincia de Santa Fe. Todavía no hay pauta salarial nacional, siempre la paritaria nacional se toma, digamos, como base para encargar la discusión en la provincia de Santa Fe. No habrá propuesta seguramente de salarial en esta primera reunión, pero ¿cuál es la idea que maneja el gobierno respecto de la política salarial para este 2023? ¿Cláusula gatillo como se cerró en otras oportunidades? ¿Actualización periódica de acuerdo a la evolución de inflación? No, nosotros en realidad no hemos tenido en la mesa paritaria, hasta ahora no hemos tenido planteo de cláusula gatillo. Sí, de una evaluación periódica de cómo avanza el tema del salario en relación a la inflación, que creo que ha sido una propuesta beneficiosa para el sector, porque el año pasado terminamos claramente unos puntos por encima de la inflación. Si hubiéramos tenido cláusula gatillo, hubiéramos terminado con el índice de la inflación del año. Igualmente, nosotros estamos expectantes a ver cómo se plantea la paritaria de este año, porque las paritarias son libres y vamos a tomar como referencias que no son condicionamientos, sino referencias, los marcos nacionales y estos análisis en perspectiva que se hacen en un contexto económico como el que nosotros tenemos. Creemos que estamos en buenas condiciones para construir un acuerdo. Terminamos en diciembre con una propuesta salarial, como decía, que claramente estuvo por encima de la inflación y con una mejora sustantiva de los tramos de conducción, directores y supervisores recuperando las relaciones internas del escalafón docente que durante muchos años estuvieron desdibujadas. Así que creemos que ese es un buen piso para comenzar a trabajar el salario del 2023. Bien, Ministra, la última. ¿Hay, digamos, una estimación de fecha respecto de la formalización de la propuesta salarial para el sector docente en la provincia de Santa Fe? No, en realidad si nosotros decimos que esta es una construcción, un acuerdo y que las paritarias libres no tenemos esa fecha, pero empezamos el jueves ya a trabajar juntos por esa construcción de un acuerdo posible. Ministra, ha sido muy amable, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Hasta la próxima. La Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, respondiendo a algunas consultas sobre lo que vendrá en este ciclo lectivo 2023.